Bienvenidos a Music en Indecir y GDL, donde conocerás un poquito de música de América Latina y del Caribe y hoy tenemos la inauguración de Espacio Alternativo en Música Cultura UDK, donde podrás ver diferentes conciertos cada mes de diferentes artistas que vienen de visita y también de la escena local. Vamos a ver la inauguración. Y de todas las bandas y los artistas que están hoy presentes, pero que van a estar presentes durante el resto del año, quiero darles la más cuartida bienvenida a este que es el concierto inaugural. La verdad es que estamos muy, muy emocionados. Ustedes serán testigas y testigos de este, porque para todos es un gran acontecimiento. De verdad, porque creemos que este ciclo va a aceptar un precedente en cuanto a la colaboración de cultura UDK está ofreciendo a los pueblos, a los pueblos, a los pueblos, a los pueblos. Es algo para nosotros también un poco inédito y quiero platicarles en un minuto de esto, porque todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo con una gran colaboración, no solamente del lado de los autores, sino también del lado de los artistas. Muchos de los pueblos, la revolución, la iluminación, todo esto está hecho de manera conjunta entre las bandas y la producción. Y esto es algo que no se hace comúnmente en este tipo de ciclos. Y nos tienen, deberíamos estar contentos porque nos permite comprometernos puntuamente con esto. Y, por favor, ustedes son los privilegiados de este primer concierto, pero hay que correr la voz. Hay que correr la voz de que esto está sucediendo una vez al mes aquí en el Pueblos Santander, en la Universidad Guanacara, porque esto es algo que vale la pena compartir. Es un esfuerzo de veras muy grande, el que hacen los grupos, el que hacemos nosotros, el que hacen la producción. Y necesitamos que esto no lo vean 50 personas, sino que lo vean 100 personas. También lo vamos a poner a disposición más adelante en el Portal del Futuro DT, pero la música libre no tiene comparación. Entonces, estar aquí es un gran privilegio, tanto para nosotros como queremos para el gran público, y queremos agradecerles su presencia y agradecerles que nos ayuden a difundir también este ciclo, que para nosotros es un gran orgullo y poderlo ofrecer a ustedes. Muchísimas gracias, gracias a los artistas. Quiero agradecer a todos los artistas del ciclo, que van a estar con nosotros ahora. Y gracias a todos, gracias al conjunto Santander, que también nos ha dado las gracias, muchas facilidades para hacer parte de esta semana. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Los dejamos con agua. Muchas felicidades a todos en Espacio Alternativo, en conjunto Santander y en Música Cultura UDG. Vamos a escuchar a Agua Dulce Ensamble, quien se está preparando en estos momentos para darnos un genial concierto de jazz. Que el día de la inauguración lo disfrutamos todos juntos y les deseamos todo lo mejor del mundo mundial, como lo decimos, para que echen ganas. Y ya saben, la música nos une y no se pierdan los conciertos en Espacio Alternativo en conjunto Santander. Métete a la página y compra tus boletos, porque se agotan. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a los chicos? Para que vean de lo que se perdieron el día de la inauguración y de lo que van a ver con los demás artistas que se presentan hoy en Conjunto Santander, que estará padrísimo. Y no puedes dejar los videos también, de ver los videos aquí también, en Métete y Vigedele. Les mandamos un saludote y ya saben, apoyemos a todas las artes del mundo. Seguimos aquí en Métete y Vigedele. Métete. Métete. Guadalajara, Espacio Alternativo. Una serie de conciertos para disfrutar de la reactivación de la escena musical en vivo, con una gran pluralidad de géneros para la diversidad de audiencias. Adquiere tus boletos en taquilla y en www.conjuntos.org. Artistas urbanos, un lugar hecho para ti, muestra tu talento. Métete. 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 Gracias por ver el video 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 No te puedes perder tu concierto Esta noche me hace tanto bien Esta noche Esta noche me estás matando Los aplausos Para Manuel Romero En la tronqueta Gracias por ver el video Esta noche me hace tanto bien Muy padre Recuerda Elija en la tronqueta Yo te ve Ahora El hocico Y la gente habla de ti Quiero que se Quiero que sepas No te pierda No te pierda No te pierdas Esto no me tiene Y esta noche me la gran optimized ¡Suscríbete al canal!